Sanatorio Sur, 50 años cumple esta institución sanitaria privada en nuestra provincia y en el marco de este aniversario se va a realizar una caminata saludable, inclusiva el próximo sábado. Agradecemos la presencia de la doctora Gabriela Vega, directora de la institución. Muchas gracias María, muchas gracias por la invitación. Bueno, y a Diego Esper también que nos acompaña, representante de la Fundación León. ¿Qué van a ser los beneficiados, no? Porque es una caminata solidaria, doctora. Es así, el sanatorio cumple los 50 años, como bien dijiste, y como la misión del sanatorio está centrada en la atención del paciente y queremos ser protagonistas de la salud de la comunidad de Tucumán, pensábamos cómo celebrarlo y pensamos que la mejor manera era hacer algo que involucre a la comunidad. Y en eso pensamos tener una alianza con una fundación que hace tanto bien a la comunidad como es la Fundación León y que compartimos con ellos muchos valores, ¿no? El de equidad, el de inclusión, el de igualdad. Y entonces, bueno, decidimos hacer en conjunto esta caminata saludable que se hace el día sábado en la Plaza Urquiza de 9 y 30 a 12 horas. Bien, doctora, y un crecimiento importante tenido en los últimos tiempos del sanatorio, ¿no? Sí, muy importante una transformación desde lo edilicio, desde la infraestructura, en los recursos humanos, con una gran inversión en tecnología y sobre todo en esto que te decía, ¿no? De la atención centrada en el paciente. Creemos fuertemente en la humanización de la salud. Somos la primera institución que tiene una terapia humanizada. ¿De qué se trata? La terapia humanizada es una mirada que nace en España, en la que todos saben que cuando el paciente está internado en terapia intensiva, en general está aislado, lejos de su familia, y tiene poco tiempo la familia para poder acompañarlo por la gravedad del cuadro. Bueno, se ha visto que esto genera en los pacientes un gran dolor y una gran alteración a nivel psíquico y emocional. Y se ha visto de que la compañía de la familia, de los amigos, mejora la evolución de los pacientes. Entonces, en el sanatorio contamos con 10 unidades que son individuales, en donde el paciente puede estar las 24 horas acompañada con la familia, que tiene salida a un lugar verde con flores. Entonces, el paciente cuando se despierta puede tener contacto con esta naturaleza y saber si es día o noche, que es un elemento que cuando uno está internado en una terapia pierde la ubicación temporoespacial. Entonces, esto permite que también las familias se integren en el tratamiento y en la evolución del paciente. Esto es muy beneficioso, tanto para el paciente como para la familia y como para la comunidad médica. Diego, estamos viendo imágenes de la campaña que se hizo para apoyar esta caminata, porque recordemos que son ustedes los beneficiarios de lo que va a ser la recaudación de la misma. Sí, estamos muy honrados, agradecidos al Sanatorio del Sur por habernos elegido como institución beneficiaria de esta hermosa acción. Coincidimos en todos los valores de la promoción de la vida activa, saludable. Veíamos los videos o en los videos a nuestras neurogimnastas, por ejemplo, que son las personas mayores, que han conformado a lo largo de la temporada y desde hace muchos años, un grupo hermoso de personas mayores que quieren tener su mente y su cerebro activo, estar en acción, con la mente en acción y adhieren a este tipo de propuestas de vida saludable y activa. Y es lo que va a hacer esta jornada, esta jornada de salud, que simbólicamente tendrá una caminata en Plaza Urquiza este sábado, pero que va a ofrecer permanentemente los servicios de parte del sanatorio y también León va a ofrecer y mostrar los servicios de dos de sus programas, el de discapacidad y el de mayores activos, para seguir enseñando y mostrándonos lo que hacemos y lo que ofrecemos a la comunidad. Se van a poder enterar ahí cómo involucrarse en talleres de estimulación cognitiva hasta cómo gestionar gratuitamente una silla de ruedas o un andador. Claro, sobre la función que cumple la fundación, que es muy importante y además también ya pensando en los 20 años de esta institución tan prestigiosa. Que están muy cerquita, realmente están increíbles. Han pasado 20 años casi de la creación de la Fundación León, que surgió en el 2003 como un regalo de cumpleaños 90 para don León Feller, en homenaje a su trayectoria voluntaria y solidaria. Y bueno, ahora el próximo marzo vamos a conmemorar nuestros primeros 20 años y ya estamos trabajando para celebrarlo y conmemorarlo, generando impacto en la comunidad y acompañando historia de vida, que es nuestro lema y nuestra misión. Bueno, recién mencionaba que se elige la Fundación León teniendo en cuenta el trabajo que ellos hacen y es impresionante. Cada vez que Diego siempre tiene la posibilidad de informarnos sobre este trabajo, es un orgullo, porque la verdad que muy pocas instituciones se dedican a hacer lo que ellos hacen. Se dedican de esta manera y por eso, más allá de la caminata que comienza ahora, que se hace el día 12 de noviembre, sábado, estamos haciendo un convenio para que sigamos trabajando juntos, porque nos parece que a partir de ahora podamos trabajar en conjunto. Y permíteme también agradecer al INCUCAI, que va a tener un stand también para brindar a la comunidad información sobre la donación de órganos. Que me parece que es muy importante, ¿no? Seguro, salva vidas. Exactamente. Y en términos de agradecimiento, María, también un gran aliado, digamos, en cada una de las acciones. En este caso, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, por el gran apoyo en logística, ¿no? Ayudar a montar los stands, la autorización para... Claro, va a haber corte de tránsito, así que le pedimos ya también a los automovilistas tener paciencia y tomar las desviaciones correspondientes, ¿no? Y esperemos que el tiempo acompañe también, ¿no? Eso, sí. Hoy en el día de la tradición cumplamos con alguna en casa para que... Claro. Para que podamos realizarla. Para que lleve después el mediodía, siquiera el sábado. Bueno, no va a llover, va a estar muy lindo, ya van a ver. Sí, sí. ¿Y de qué manera la gente puede colaborar, acercarse? ¿Hay una inscripción previa? ¿Pueden ir directamente al lugar? No hace falta inscripción previa, se puede... Se sigue adquiriendo las remeras, que están buenísimas, están acá. A 300 pesos están buenísimas y a muy buen precio. El total de los recaudados se destina al servicio ortopédico de Fundación León, que cada mes hace entrega de silla de ruedas, bastones, andadores, muletas, para grandes y chicos de manera gratuita. Pueden pasar por León, Maipú, el 400, de 9 a 17, o ahí mismo, en Plaza Urquiza vamos a estar el sábado, de las 9 y media, sobre Avenida Sarmiento, en el mástil, y pueden adquirir su remera. Que vengan en familia, con amigos, para todo público, es inclusiva, para pasarla bien y festejar con el sanatorio. Bueno, felicitaciones para ambas instituciones. Muchísimas gracias. Muchas felicidades y a seguir así, porque la verdad que si siguen de manera solidaria se pueden lograr muchas cosas, ¿sí? Siempre juntos y organizados. Muchas gracias. Estamos acá para difundir lo que necesiten. Gracias, muy amable. Tenemos esta propuesta también de Don Arnolfo, encontrarnos en Facebook e Instagram.